El AMPA del Colegio Nuestro Padre Jesús organiza por tercer año consecutivo el torneo de ajedrez donde participa en los escolares del Centro de los Niveles de Primaria. En esta edición, continuando con la dinámica de otros certámenes, la participación es de casi un centenar de alumnos que se han dividido en dos categorías. Es el tercer torneo de ajedrez que celebramos aquí en el colegio. Entonces, bueno, como ya hemos hecho anteriormente, queríamos contar con todos los alumnos de primaria, de primero a sexto. Hemos hecho dos torneos, un torneo que engloba los cursos de primero a tercero y otro de cuarto a sexto. Y entonces, pues en total han participado unos noventa y tantos niños. Procedamente como para atender igual que en sesiones anteriores. También se ha seguido en esta nueva edición con el mismo sistema de puntos que se implantó en el certamen anterior. Se trata del sistema suizo de competición. Es el más usado en todo el mundo para los torneos de ajedrez, ya que permite integrar en un mismo torneo a participantes con mayor experiencia con jugadores que se están iniciando. Son unas cinco o seis partidas en cada uno de los dos grupos y la clasificación se va haciendo sola. Elegimos el sistema suizo por el cual los jugadores que van ganando se enfrentan a jugadores que también van ganando las partidas y así la clasificación se va haciendo sola. Después de cinco o seis partidas puede haber uno o dos ganadores y muy bien. Después hacemos un acto a final de curso donde se entregan las medallas, los trofeos a los ganadores. Los expertos recomiendan que los niños comiencen a jugar ajedrez a partir de los cuatro años, ya que es un deporte que no solo tiene la finalidad de divertir y entretener, sino también mejorar la concentración, la memoria y la creatividad. Una actividad que los alumnos, según el presidente del AMPA, han acogido con mucha ilusión. Los niños cogen el torneo con mucha ilusión, a pesar de que tienen que eliminar recreos propios para poder jugar la partida y ya sabemos que al niño a los que les gusta correr delante de un balón, pero a veces no sucede. Los cogen con mucha ilusión, hay un sano ejercicio del deporte, cuando terminan las partidas se dan la mano, algunas veces se pierden, otras veces se ganan, pero como aquí decimos, cuando se pierde se aprende más que cuando se gana porque se enfrenta a contrincantes que lo superan. Siguiendo la iniciativa de fomentar este juego, en el colegio se ha organizado un taller de ajedrez durante las tardes del martes y el jueves, para enseñar las normas y algunas estrategias de este deporte. Y es para los alumnos que no sabían jugar al ajedrez o que querían practicarlo simplemente. Y por eso ponemos siempre el torneo de ajedrez pasado varios meses después del inicio del curso. Siempre lo metemos en febrero o marzo por ahí, no mucho más tarde para que no se pise después con el concurso literario, tenemos un concurso literario, no sé si lo va a ser, y vamos a iniciar también talleres en el jardín botánico. Pero bueno, entonces no queremos que se pise, pero tampoco queremos que se adelante mucho para dar lugar a que niños que no saben jugar al ajedrez aprendan en el taller de ajedrez por la tarde. Este año el AMPA de nuestro padre Jesús tiene el proyecto de aumentar el torneo de ajedrez, incluyendo también en el certamen a los alumnos del IES López Arenas. Nos hemos puesto en contacto, está eso en el aire, a ver si se cierra, pero la verdad es que nos ha tenido mucha ilusión. Hemos puesto en contacto con Juan Aguilera, maestro de López de Arena, profesor de López de Arena, y que ya ha conocido por todo, ya por su afición al ajedrez. Y entonces pues le ha gustado la idea y teníamos la intención de que se celebraran cruces de partidas de ajedrez entre alumnos del instituto y alumnos de aquí del colegio, a ver cómo se puede organizar. Además, por supuesto le agradezco mucho delante de las cámaras porque se ha ofrecido a hacer incluso una simultánea con los alumnos de aquí del centro. Desde Lampa agradecen la colaboración de los profesores y monitores que están realizando la labor de fomentar este deporte entre los más pequeños.